Hola que tal amigos para los que no me conocen mi nombre es Erisamuel Cruz Sánchez creador de contenido en la plataforma de YouTube y ahora nos hemos unido a la aplicación de Anchor FM es una aplicación donde puedes crear tu propio podcast de forma gratuita y te ayuda a compartir tus nuevos episodios en diferentes plataformas para que más personas puedan escuchar tus episodios. Así que gracias por hacer clic y escuchar este nuevo episodio de Café Caliente con Sammy Videoblog. Hola que tal amigos de Café Caliente con Sammy Videoblog les voy a prestarle una vez más en este nuevo episodio mi gente la información que está corriendo actualmente es que el padre de Keisla dice no querer la pena de muerte para verdejo es mejor darle 100 años y sea por aquí la información José Rodríguez el padre de la joven asesinada. Keisla Marlene Rodríguez Ortiz dijo hoy estar en contra de una posible condena a pena de muerte contra el voceador Félix Verdejo dice por aquí como se expresó Rodríguez dice si tú le das a una persona que hizo eso la pena de muerte tú lo estás ayudando es mejor echarle 100 años y que él todos los días se quede con ese cargo en de conciencia en su mente. Que pague todos los días de su vida y que se acuerde de todo lo que le hizo a mi hija expresó el padre de la mujer de 27 años cuyo cuerpo fue encontrado el sábado en la laguna San José padre para Rodríguez si una uno le quita la vida no sufre es mejor dejarlo 100 años que no pueda salir. Yo no quiero la pena de muerte para él recalcó así mi gente díganos ustedes en los comentarios que ustedes piensan de esta petición que está haciendo el José Rodríguez el papá de Keisla Marlene Rodríguez Ortiz en cuanto que no quiere lo que es la pena de muerte para Félix el diamante verdejo mi gente dejen ustedes los comentarios yo lo voy a estar leyendo voy a estar dándole mis likes voy a estar contestándole cada uno de sus comentarios así que nosotros nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio.